Bienvenidos queridos hermanos a este encuentro con la palabra de Dios Hoy el Evangelio nos invita a la oración y ese gran modelo de oración que es el Padre Nuestro Pero en medio de toda esta conversación que tiene Jesús con sus discípulos Una cosa clave de la oración es el silencio No hablar mucho, no hacer alarde de la oración Dice entrar en tu corazón, entrar en el silencio Cuanta falta nos hace hacer silencio para entrar en contacto con Dios La Santa Madre Teresa de Calcuta nos decía Dios habla en el silencio del corazón Quisiera invitarte hoy a que donde estés saques un tiempo en silencio No tienes que decir tantas cosas a Dios, pero si ponte en su presencia Cierra tus ojos y haz un momento de silencio Y deja que Dios te hable en el silencio Bendiciones